¡Holi! Hoy os traigo un nuevo vídeo y espero que lo disfrutéis. Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy Jara y estoy encantada de tenerte aquí. Hoy venimos con un tag de moda, de la mano de Eva González. ¡Hola, cookies! Yo soy Eva González y hoy os traigo un tag sobre moda. Y si has llegado por aquí de casualidad, si estás viendo mis vídeos y no me conocías... ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Eva González. Bienvenido, bienvenida a este canal. ¡Comenzamos! Eva González es una youtuber a la que sigo desde hace bastante tiempo. Mucho, bastante, la verdad. Y la verdad es que me encantan sus vídeos. Y hace vídeos de todo tipo, de blogs de viajes, de moda curvy, de tags de moda. Así que yo cuando vi que la semana pasada había publicado este vídeo, que por cierto os lo dejo todo enlazado en la cajita de descripción, pues dije, ¿y por qué no contestas tú a sus mismas preguntas? Y así, bueno, pues me conocéis un poquito más. Porque es verdad que me estáis pidiendo el típico vídeo de 50 cosas sobre mí o preguntas y respuestas. Y bueno, sinceramente creo que mi vida no os va a interesar demasiado. Entonces, quiero decir que es un canal de moda y que no creo que estéis interesadas en saber detalles de mi vida. Pero bueno, este tag como es de moda y está relacionado con la temática de mi canal, pues me he animado a hacerlo. La dinámica va a ser original porque las preguntas las va a hacer directamente Eva desde su vídeo y yo las voy a contestar. Y bueno, voy a dejar las respuestas que ha dejado ella sobre su propio tag porque así tenéis la posibilidad de pasaros por su canal y ver su vídeo y conocer de primera mano pues cuáles han sido sus contestaciones. Y de paso pues la conocéis, que seguro que ya la conocéis porque ella pues tiene un canal mucho más grande que el mío y seguro que ya la conocéis. Pero por si acaso os invito a que os paséis por su canal y veáis ese vídeo porque bueno, pues dice cositas muy interesantes. Así que os dejo el link en la cajita de descripción. Y bueno, Eva, no creo que me estés viendo, pero si me estás viendo te mando un besote gigante y nada, como te admiro y me encantan tus vídeos, pues he decidido hacer este vídeo pues en colaboración con el tuyo. Bueno, pues la primera preguntita que plantea Eva es... Y la primera es, ¿cuál es tu prenda más nueva? Vale, tengo aquí mi chuleta para ir contestándoos a todas. Me pongo las gafas, ya sabéis por qué. Si no lo sabéis, pues os invito a que veáis mi vídeo anterior sobre formas y tips de no envejecer. Así que bueno, a ver, ¿la prenda más nueva? Pues la prenda más nueva es el chaleco negro de Zara. Os lo enseñé en el vídeo de la nueva temporada de Zara, que lo dejo también por ahí linkeado. Y bueno, el chalequito negro y el chalequito blanco. Pero bueno, sobre todo la última adquisición que considero es el negro porque es el último que compré. El negro, ya sabéis mi obsesión con los chalecos, ¿vale? Pregunta número 2. ¿Cuál es la prenda más barata de mi armario? Vale, ¿la prenda más barata? Pues sin duda algo de zinc, ¿vale? Ya sabéis que yo compro bastante en zinc. Y creo que la más barata pues es esta falda, que os enseñé también en algún otro haul. Que era el último coletazo de unas rebajas en oferta flash, de esto que no puedes devolver ni nada. Y es que claro, por ese precio pues si no te queda bien pues mira para trapos. Pero me quedaba bien y me encanta. Y esa es la prenda más barata. Pregunta número 3. ¿Pelo más largo que he llevado? Pues la vez que más largo he llevado el pelo es ahora. Claramente es ahora y... A ver, yo siempre he sido de tener melena o el pelo... A ver, yo he llevado el pelo de todas las formas y colores que os podéis imaginar, ¿vale? Hasta hace... Justo antes de empezar a grabar el canal, pues lo tenía claramente. Lo tenía más corto y lo tenía azul. Completamente azul. Y estuve como 3 o 4 años con el pelo azul, que os dejo por aquí alguna fotito o algún vídeo para que veáis. Y me encantaba, pero bueno, pues por circunstancias pues me lo tuve que teñir. Y ahora pues lo tengo larguísimo, es la vez que más largo lo tengo. Me llega casi pues por el culo y me lo corto, me lo corto bastante. Lo que pasa que bueno, pues también por un rollo médico pues estoy tomando la biotina. Que no es para el pelo, pero me está afectando mucho en el pelo y yo me lo corto y me crece y me crece y me crece. Y pues nada, pues ahora mismo soy pues Rapunzel. Así que estoy aprovechando el tirón y cuando me dé por tijeretazo, que de vez en cuando me da, pues disfrutaré de mi pelo corto. Ahora mismo estoy disfrutando de mi pelo largo. Pregunta número 4. El día que me sentí divina. A ver, yo no quiero parecer creída ni nada, ¿vale? Pero yo me he sentido divina mil veces, mil veces. La verdad no sé, me cuesta encontrar una ocasión donde me haya sentido más divina que el resto. Y es que no sé, pero tengo un armario bastante agradecido. Y he encontrado prendas con las que me siento muy a gusto y me estilizan bastante, no sé, y me siento muy bien. Por deciros algún ejemplo que conozcáis, pues el vestido de Milano, este de cuello halter, que todos lo comparasteis con el vestido de Pretty Woman, de ir a la carrera de caballos. Ese me hizo sentir bastante divina, la verdad. Y me sigue haciendo sentir cada vez que me lo pongo porque es un vestido de esta temporada y me lo pongo bastante. Así que bueno, por quedarnos con uno, ese. Pregunta número 5. ¿Canas sí o no? ¿Canas sí o no? Yo soy una persona súper respetuosa, soy muy abierta y lo acepto absolutamente todo. Pero si estáis preguntando en mí, ¿canas? No. Nunca. Y ya está. Y no me tengo por qué justificar más, no me gustan y ya está. Y yo soy de quitarlas y ya está. En todo. O sea, si te la encuentras en una ceja, me la quito. En la cabeza, me la quito. Yo siempre me las quito. Y no me gusta tenerlas. Si me gusta verlas en los demás, pues me gusta verlas más en los hombres que en las mujeres. No sé por qué. Es una cuestión de gustos, no lo sé. Pero, a ver, que hay algunas famosas que además está saliendo ahora el tema este de las canas, como un boom de ser natural y tal. Pues fenomenal, de verdad, que yo lo respeto todo. Y hay algunas personas que le quedan súper bien cuando están cuidadas. Me parece que es un pelo difícil de cuidar y de que te quede homogéneo y tal. Entonces, bueno, pues si es un caso de esos que es que es súper bonito, pues claro, si es súper bonito, pues a mí me gusta. Pero, en general, lo que ves por ahí cuando ves a alguien con canas, pues a mí no me gusta. Sobre todo en las mujeres. No me gusta. Y en los hombres, pues tienen su punto. Tienen su punto con canas. Esa es mi opinión. ¿Me habéis preguntado? Pregunta número 6. Algo que no te pondrías jamás. A ver, por deciros una prenda que no me pondría jamás. Y jamás me la he puesto y jamás me la pondré. Jamás me la he puesto porque nunca me ha valido. Ya sabéis que yo vengo de una obesidad mórbida. Y pues yo no he encontrado nunca las prendas que me gustaban o se llevaban. Y bueno, pues en mi adolescencia se llevan mucho los pantalones vaqueros del tiro muy bajo. Muy bajo. O sea, por la cadera es poco. Es que no podías llevar bragas porque yo estoy convencida de que se te veían. Y cuando te sentabas se te veía todo. O sea, bueno, pues así van muchas de mis compañeras y tal, con los pantalones vaqueros de tiro bajo. A mí yo jamás encontré un vaquero así. Pero bueno, cuando eres adolescente y eres bastante influenciable, pues si los hubiese encontrado, igual me los habría puesto. Pero bueno, yo no encontraba. Yo usaba una talla, no sé, más de la 56. Y además yo vivía en un pueblo, así que nunca encontré un pantalón de ese estilo. Y ahora que sí que me pueden valer y además estoy cruzando los dedos para que no vuelva esa moda, porque ya lo estoy viendo en algunos sitios y no me está molando nada. Pero bueno, si vuelve no creo que la utilice porque de entrada no me parece cómodo. No me parece cómodo. Y luego no me parece tampoco bonito. No me gusta ver... Porque además es que esas... No sé, pero muchísima gente cuando se pone ese pantalón tan bajito de tiro les da por ponerse un crop top. Entonces pues mira, al final esto bajo por aquí y alto por allí, pues me parece que no es agradable. No me gusta. Así que no creo que nunca me ponga eso. La verdad es que no. Oye, aprovecho para preguntaros a vosotras. Dejarme en comentarios también las contestaciones a estas preguntas si tenéis algo así muy guay que contar. Y nos leemos, ¿vale? Que ya sabéis que yo os leo a todas siempre. Pregunta número 8. ¿Famosa de la que ame su estilo? ¿Famosa que ame su estilo? Pues muchas. A ver, yo soy muy normal. O sea, no voy a deciros a nadie que no conozcáis porque yo soy muy normal de las que cuando abren las revistas pues están ahí las de siempre, ¿vale? Entonces, así que me guste muchísimo pues la reina Leticia. No sé si a vosotras os gusta o no, pero me parece que sorprende muchísimo. Y yo ya no entro ni si debe vestir o no debe vestir así, ni si está bien que apoye la muda que apoyen y los diseñadores que se ponen. Yo ahí no entro. Yo solamente cuando veo las fotos de ella y la progresión que ha tenido y cómo viste ahora, cómo va a los eventos y las diferentes ocasiones que se las ve. A mí me encanta cómo viste. No sé si es cosa de ella o de todas sus asesoras, pero me parece que tiene muy buen gusto. Y bueno, pues me gusta. Me gusta el estilo de la reina. Otra mujer que me gusta mucho es Sara Carbonero. No creo que os sorprenda. Es un estilo pues muy relajado, muy bojo, muy… me gusta muchísimo. Me gusta mucho cómo viste Sara en muchísimas de sus ocasiones. Tanto como cuando graba, ella tiene un programa de radio, un podcast. Y muchas veces se la puede ver cómo va vestida y es que va súper bien. Va muy elegante y va muy juvenil y a la vez súper informal. Es que no sé, tiene un estilo muy característico. Y bueno, me gusta mucho su marca de ropa de Slow Love en corte fiel. Me encanta ese estilo. Y eso lo que pasa es que no tiene mucha talla y yo por eso no me he podido comprar. Pero lo que es el estilo de ella, como a nivel individual me gusta y la marca que tiene de Slow Love también me gusta mucho. Y otra mujer que me gusta mucho es Vicky Martin Berrocal. De siempre. Me gusta sobre todo porque es una tía como muy castiza, muy española, muy… A ver, yo no soy de que me gusten mucho los modelos así muy folclóricos. O sea, cuando va vestida así pues de sevillana o algo así pues no me gusta tanto. Pero lo que es el día a día, la forma que le da su cuerpo y tal con las prendas me gusta mucho. Y ahora que está súper delgadísima pues ya me siento menos identificado con ella. Pero antes que estaba más gordi me encantaba. Yo buscaba siempre en Google sus últimas imágenes para ver qué se ponía porque me servía de inspiración. Mucho, la verdad. Pregunta número 9. Prenda que he llevado pero que me sienta fatal. Algo que he llevado y me ha quedado fatal. Pues mira, hace unos años sucumbí con la moda de los crocs. Los zapatos estos que son como de goma que tienen un material así como duro y tal. Pues me compré, no me compré los típicos crocs. Es que no tengo ninguna foto. No me compré los típicos estos de… así que parecen piscineros. O sea, así rollo chanclas de zuecos, de esos zuecos. Pero sí que me metí en la página de crocs y me compré unos zapatos con la punta redondeada de ese material gordito, negro y tal. Como diciendo, mira, esta es la forma de llevar unos tacones. O sea, tacones, ¿vale? Un poquito alto con tacón cuadrado y tal. Y como son rollo crocs, que son lo más cómodo del mundo, ¿sabes? Pues seguramente me viene súper bien. Horrible, horrible. De eso me los puse dos veces. Una por estrenar. Y dos por, joder, es que me ha valido un pastón darle una oportunidad y ya no se la di más. De entrada, son muy incómodos. O sea, a lo mejor los que son tipo zuecos de pasar horas y horas de pie, pues sí. Pero estos que yo me compré, que pensaba yo que iban a ser un poquito más elegantes y tal, horrorosos. Es que da la sensación de que, no sé, demasiado deportivo y zapatófono, ¿vale? Zapatófono. No te estilizaba nada el pie, demasiado ancho. No sé, no me gustó nada. Así que, pues sí, lo llevé, pero no lo voy a volver a llevar ni creo que lo vuelva a caer en esa muda de los crocs. Pregunta número 10. ¿En qué me fijo en los demás? ¿En qué me fijo de los demás? A ver, lo primero que a mí me salta la vista en alguien, cuando... Tanto si me lo están presentando como si quedo con alguien y pues lo primero que le veo es la limpieza. La limpieza en general de esa persona. Parece obvio y tal, pero yo soy una persona de fijarme en eso. Me fijo en las uñas, me fijo en los dientes, me fijo en el pelo, que tenga el pelo limpio. Que no digo recién lavado ni de peluquería ni nada, me refiero a limpieza, ¿vale? A mí lo del pelo grasoso, las uñas llenas de mierda y los dientes amarillos, pues pueden conmigo, pueden conmigo. Entonces yo me fijo mucho en eso. Y también me fijo mucho en la limpieza de los zapatos. Dice mucho de alguien si alguien cuida sus zapatos. No te digo ni nuevos ni a estrenar ni nada, simplemente limpios, limpios. Y eso es lo que más me fijo. Y si me preguntáis a nivel moda, me fijo mucho en la gente que lleva las prendas coordinadas. Me gusta mucho ver a la gente arreglada que tú la ves y dices, se ha tomado más de dos minutos en vestirse, en elegir su vestuario. Pues es algo cuidado y es algo que a mí me gusta porque yo también lo hago. Y me gusta encontrarme con gente que también lo hace. Y no digo de ir de pasarela todo el día, simplemente pues bolso y zapatos a juego. O lo que son un conjunto de parte de arriba y parte de abajo combinadas con el bolso. O sea, ese tipo de conjuntos a mí me llaman muchísimo la atención. ¿En qué me fijo yo? Pues yo me fijo en eso. Eso es el exterior, que antes se fija alguien en la limpieza y en cómo va vestido. Así que para mí esas son las cartas de presentación de alguien. Pregunta número 11. Algo que me gusta y no me sienta bien. A ver, me gusta mucho pero no me queda bien. Yo tengo un tipo de prenda que me gusta mucho. No sé si me queda bien o mal. Yo creo que me queda bien. O sea, no sé si se va a contestar a esta pregunta pero bueno, no me lo pongo. Y son los corsets. Que son los corsets de estos de exterior, ¿vale? No me refiero a lencería, me refiero a los corsets que se ponen con un vaquero, un pantalón, ese tipo de corsets. Toda la vida me han encantado. Nunca me valieron pero ahora tengo la posibilidad de comprarlos en sillín y en mil páginas más. Porque por un lado han ampliado tallaje en mil sitios y por otro lado pues a mí yo ya uso una talla más pequeña y ya me pueden valer. Alguna vez me he probado alguno y no me gusta. No me gusta porque es que parezco salida de una peli de adultos o de un cabaret. Entonces no me gusta esa sensación. Por eso os digo que no es que no me quede bien. Creo que sí me quedan bien. A lo mejor me quedan demasiado bien pero es que no sé, me hacen demasiado llamativa. Y no sé, no me siento a gusto exponiéndome así con ese tipo de prenda. Así que no creo que nunca me veáis con un corset así de calle. Pregunta número 12. ¿Estrenar en un día importante sí o no? Estrenar en un día importante rotundamente sí. Yo sí. Yo sí. A ver, no te digo siempre. Quiero decir, tienes tres bodas en un verano, pues sí, puedes repetir conjunto. No estoy diciendo eso, ¿vale? Pero ahora que escasean los eventos o que yo soy más selectiva a la hora de acudir a algún sitio, pues para mí es una excusa totalmente, es una excusa para comprarme algo, ir de shopping y disfrutar un poco de este hobby que tanto me gusta. Así que yo sí, yo sí, yo estreno. Y incluidos zapatos, por supuesto. Que te hacen daño ese día, pues nada, al día siguiente tirita. Y ya está. Esa es mi opinión. Yo soy de estrenar siempre, siempre que se pueda, siempre. Yo estaría todos los días estrenando. Bueno, pregunta número 13. ¿Lugar donde me gustaría ir de compras? ¿Lugar para ir de compras? Pues mi trono. Yo desde aquí soy tremendamente feliz navegando por todas las páginas de internet, todas las tiendas online. Y es que yo ya he perdido un poco el gusto a ir a las tiendas físicas, al shopping. Y bueno, ya sabéis que ahora pues cada vez más está de moda que quiten la sección de tallas grandes y la pongan todo en la tienda online. Así que poco a poco pues nos están acostumbrando a que, y bueno, y la pandemia y el ancerrona y tal que nos han hecho, pues yo me he acostumbrado a comprar online, me parece súper cómodo. Y la verdad es que en muchas tiendas prefiero la experiencia online. No me imagino un seeing físico. De hecho, cuando abrieron en Madrid, que hicieron la Pop Store en Madrid, yo estaba en Madrid esos días y ni se me ocurrió, ni se me pasó por la mente el pasarme por tienda física. Seeing es un mundo de 50.000 páginas de pasar, 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 pasar y pasar. Y no concibo estar en la tienda física y... No os pasa con Primor también, o sea, a nivel ya maquillaje y tal. Yo voy a Primor y no me compro nada, solo del agobio, de las luces, de la gente, del calor, de... No sé, no me gusta. Ahora, cuando me hago un pedido online, es que tengo que sacar cosas de la cesta porque me lo llevaría todo. Pues algo así me pasa con la tienda. Y, o sea, con la tienda física de ropa. Entonces, cuando es una necesidad, o sea, de decir necesito tal, no sé qué, no sé cuánto, pues sí, a lo mejor voy a la tienda porque lo necesito. Es una necesidad. Pero comprando así por placer y capricho, tienda online siempre. Y mi horario favorito siempre son las 12 de la noche o la 1 de la madrugada o las 2, que está... porque yo he sido acostarme bastante tarde, que está todo en silencio. Me pongo aquí a la de la ventana, que esta calle tiene muchísimo tránsito y de repente a la 1 de la mañana es como si le pusieran el mute a la calle. No se oye absolutamente nada. Es una paz interior infinita y maravillosa. Y ahí es cuando yo hago mis pedidos. ¿Qué se le va a hacer? Hay que aceptar a la gente como es, ¿no? Pregunta número 14. ¿Color favorito para vestir? ¿Color favorito? Vale, esto no os va a sorprender a ninguno. Mi color favorito es el azul clean. Este tipo de azul, que lo llaman azul clean. A ver, me gusta toda la gama de azules, pero este azul así intenso es el que me flipa. Y cada vez que lo veo, pues me atrae como a una lucierna y no puedo evitarlo. No lo puedo evitar. Y mi segundo color favorito, pues el negro, como ya sabéis. Y ahí coincido con Eva. Cuando veáis el vídeo lo vais a ver. Y es que el negro tiene una elegancia que es que casi se le intenta robar el blanco, pero vamos, el negro por excelencia. Así que bueno, azul y negro. Pregunta número 15. ¿Época en la que me hubiese gustado vivir? A ver, esta pregunta, la época favorita que me gustaría vivir en relación con la moda, ha sido muy complicada para mí de sacar. La he pensado y la he pensado y la he pensado. Y ha sido muy complicada. Es verdad, tanto a Eva como a otras chicas que le puedas preguntar te pueden decir, pues los años 60, los 70 o yo qué sé, o el renacimiento. No tengo ni idea. ¿Sabes? Pero yo lo he estado pensando y creo que mi época favorita sería el futuro. Sé que es una respuesta muy rara, pero a ver, a mí me encanta, mi género de pelis favorita es las futuristas, la ciencia ficción futurista. Y es que cada vez que veo a la, a ver, sale una chica o la prota o lo que sea, con cierto tipo de vestimenta así como del futuro, porque estoy hablando de dentro de, yo qué sé, 200 años, y a mí es que me llama. Me llama ese tipo de, porque son líneas como muy rectas, muy pulcras, muy blanquito, sin estampados, sin nada que, ¿sabes?, que perturbe mucho. Y a mí eso me, eso me encanta, me encantaría vivir, me encantaría vivir ese tipo de épocas de ropa futurista. De hecho, yo si tuviese que disfrazarme en alguna ocasión, porque yo no soy de disfrazarme, pero me lo estoy empezando a considerar, porque me va a reconsiderar, porque me llama la idea, yo siempre iría por prenda, o bueno, de vampiro, porque eso me llama y eso es inevitable, o futurista, ¿sabes?, futurista. Sí, me quedo con eso. ¿Y vosotras?, ¿de qué época, en qué época os gustaría haber vivido a nivel moda? Decírmelo. Bueno, pues hasta aquí el tag de moda, espero que os haya gustado, os voy a dejar en la cajita de información a mis nominadas, que si os apetece hacerlo, pues estaría súper guay que lo hicieran, si así nos enteramos todas y la gente conoce vuestros canales, y hacemos así, empezamos una cadena bonita de un tag de moda. Y nada, así que espero que os apetezca y me acompañéis con estas preguntitas, y si queréis añadir alguna más, pues lo que sea. Y así que dejo en la cajita de información mis nominadas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, dejarme en la cajita de información todo, 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 o sea, en los comentarios, todos los comentarios que queráis, respondiendo a estas preguntas o a otras, o cuál ha sido la respuesta que os ha sorprendido, que os haya dado, o lo que sea, y nos leemos. Os dejo como siempre mi Instagram, por si me queréis seguir por esa red social, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Chao!